Jornada tranquila la de este miércoles en las bolsas europeas, movimientos moderados y hay que recordar que hoy es festivo en Estados Unidos, día de los veteranos y que aunque las bolsas abren con normalidad al otro lado del Atlántico, esto sin duda va a reducir el movimiento en los mercados. ¿Qué tenemos en esta sesión? Pues dos referencias, por un lado toda la realidad local, todo lo que está ocurriendo en Cataluña que hoy no está teniendo especial impacto en nuestro IBEX 35, hace un momento ha hablado el presidente del gobierno Mariano Rajoy después de ese consejo extraordinario de ministros y también otra de las referencias del día es lo que vaya a decir el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi que va a comparecer en Londres, se espera que dé alguna pista más sobre esas medidas que con total seguridad va a tomar en diciembre, lo que no se sabe es en qué consistirán esas medidas, se ha especulado incluso con que los tipos de interés pasen a terreno negativo, vamos a estar muy pendientes de las palabras de Mario Draghi. Desde el punto de vista empresarial hoy destacamos los resultados de Endesa con un beneficio muy similar al de los primeros nueve meses de 2014, sube algo más de un 1% en bolsa y también tenemos que hablar de Gamesa Farolillo Rojo del IBEX tras publicar ayer unos resultados que sin embargo batieron las estimaciones del consenso.